Laurita, Vanessa y Freddy Hernández, con cariño Ay, no sufras tanto, porque a veces salvo, dices que no duermes Yo sigo luchando, para no fallarte, y tenerte siempre Yo no quiero que llores, ya no sigas dudando Si he cometido errores, los estoy superando Si he cometido errores, los estoy superando Solo mi reina eres tú, eso nadie te lo quita Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Yo que haría mi morena hermosa, mi amor si algún día me dejaras No podría vivir en el mundo, porque sin ti yo no soy nada Mi nueva estrella eres tú, eso nadie me lo quita Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Gustavo Molina, y ya habrán un poco, con cariño Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Yorlidis Madera y Claudio Villa En mis tristes noches, aunque no esté contigo Duermes en mi mente Las preocupaciones que te están marcando Son impertinentes, ya no sigas que el tiempo Te brinda cosas mejores Dios está iluminando A nuestros corazones Dios está iluminando A nuestros corazones Solo mi reina eres tú Eso nadie te lo quita Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Entre toditas las mujeres que yo he podido conocer Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Tengo el verdadero amor, por fuera y por dentro eres linda Solo mi reina eres tú Eso nadie te lo quita Tengo el verdadero amor